Este es un flash informativo de ITV Canal 28. En la sesión ordinaria del Consejo Deliberante del 19 de diciembre se trataron una serie de temas. Los especifica la concejal Marcela González. Bueno, específicamente el orden del día estaba con 5 puntos, en lo cual se emocionaron para presentar 2 puntos más, en lo cual quedó 7 puntos. Uno, primeramente, era para la autorización del señor Intendente, en el cual desde mi banca yo he acompañado, pero que sí especifiqué que iba a acompañar no solo por mí, por una población en general, de que necesita tener el señor Intendente esta autorización. Bueno, y el segundo punto fue el aumento del colectivo urbano, que yo me obtuve al voto, porque yo creo que para mí no era momento, en el cual sabemos todo lo que está ocurriendo en la ciudad de Puerto Iguazú y en toda la Argentina, esta inflación que tenemos permanentemente. Y yo no digo que no hay que aumentar, porque la mayoría de las otras localidades lo aumentaron, pero lo aumentaron en parcelas. Entonces yo le propuse esto al señor presidente, en el cual eso fue una sorpresa anoche, que lo trataron sobre tabla. Así que, bueno, y después el otro punto, que fue el presupuesto para este año 2014, en el cual, donde el día martes tuvimos una reunión con el gremio, así que, bueno, y después tuvimos también una obtención por el otro punto, que fue la impositiva, en el cual yo no estaba de acuerdo con ese aumento del 30% a las tasas municipales. No estaba de acuerdo en el sentido de que tampoco era momento. Eso es lo que quiero aclarar. No es que no estoy de acuerdo, porque eso significa también que el municipio necesita un ingreso, sí, para también devolverle a la comunidad, al contribuyente con obras y así un montón de otra infraestructura. Pero lamentablemente no era el momento adecuado todavía. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21.30.